Vivas, 49 kilos de Masaya Osué Hernández, 52 kilos de Masaya Nilo Antonio Guerrero, 56 kilos de Masaya Gravy José Mendoza, 60 kilos de Masaya Eric Glanza, 64 kilos de Masaya Jimmy Brenes, 69 kilos de Masaya Señoras y señores, este es nuestro equipo nacional que esperamos e invitamos a nuestro pueblo que vaya a hacerlo competir Pues como decimos nosotros, el método científico del Museo ya estamos en un estado febril, ya estamos esperando la competencia es un momento en que todos nos queremos subir al ring y representar nuestra bandera, nuestros sueños, nuestra familia todo el sacrificio que hemos venido haciendo desde hace tiempo atrás entonces tenemos las mejores expectativas y las mejores esperanzas y siempre a las manos de Dios para dar los mejores resultados ¿Ves posibilidad de clasificar un torneo muy complicado por los países que vienen y la calidad de boxeadores? Claro que si, siempre estoy confiando en Dios, en mi entrenamiento, en mi misma en que si puedo, la experiencia que tengo ya es de muchos años muchos campeonatos grandes, muchas medallas y esto uno de ellos fue ahorita en Barranquilla donde obtuve medallas y creo que eso me ayudó un poco más para ver hasta donde puedo llegar y en este evento estoy en mi tierra, estoy en mi país y tengo un motor grande que es mi madre y mis hijos y entonces creo en mi que si voy a clasificar Bueno, muchas gracias a Dios por la oportunidad y al cuerpo técnico que ha estado haciendo un trabajo excelente con la selección a todo el equipo de trabajo que hemos estado trabajando en conjunto para mantener siempre ese ánimo siempre de alcanzar esa clasificación bueno, en particular yo me siento muy positivo me estoy muy motivado he estado anteriormente en otro clasificatorio para este tipo de eventos me he quedado a la puerta de la clasificación he conseguido dos medallas de bronce en tres de la clasificatoria que anduve pero no me bastó para clasificar con esas dos medallas en un clasificatorio entonces pues pienso que este es el momento que estaba esperando este es la fiesta que va a llegar a nuestra casa cuando dicen somos SEDEN, somos Nicaragua vamos a tener el respaldo del pueblo y tenemos el respaldo de todas las actividades del gobierno de las actividades civiles y de todos los amantes de este precioso deporte es un evento muy grande es un evento muy grande y no es para nosotros algo nuevo estos muchachos han tenido sus participantes son eventos internacionales el hecho que esto se realice aquí es producto de la actuación que tuvimos en el Bodo Centroamericano pasado que gracias a Dios haciendo bien la cosa estuvimos llevando la victoria ya eso es una vez que Nicaragua no hace paso la organización, la AIBA, la MBC y tuvieron como resultado de este torneo que Nicaragua sea la sede pues todo bien por su resultado que se lo tuvieron y la linda y elegante organización que hubo para ese gol entonces quiere decir que Nicaragua está listo para enfrentar un torneo de esta la lucha Ahora, vienen boxeadores medallistas olímpicos de Río Janoño ¿cuáles serían las posibilidades reales de Nicaragua de clasificar a los Panamericanos? ¿Qué boxeadores tendrían posibilidades reales en un torneo tan importante, tan complicado como este? Bueno, decirles que con cada división, con cada combate, con cada categoría peso hay que pelear por uno o dos combates para poder llevarse a la clasificatoria va a ser un torneo duro, 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 de gran nivel en este caso tenemos la meta, que fue en la clasificatoria pasado de 4 atletas nosotros pensamos que podemos sobrepasar esa meta que es nuestro propósito y dirá masculino y femenino por esto las mujeres tenemos muy buenas esperanzas en esas cinco muchachas vienen muy buenas mujeres de calidad Música 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 Música